Es una voz, casi un destino Una canción, un remolino Era fugaz, casi divino Quisiera aprender más de eso que ya he aprendido Aquí estás, viendo paisajes en la oscuridad Aquí, aquí estás Como un remolino Ya va a llegar, es el futuro Tan abismal, tan inseguro Era verdad, era tan duro Quisiera poder salvarte de mi lado oscuro Aquí, aquí estás Como un remolino Aquí, aquí estás Viendo paisajes en la oscuridad Aquí, aquí estás Como un remolino Oye, oye Como un remolino Oye, oye Como un remolino Como un remolino Aquí, aquí estás Viendo paisajes en la oscuridad Música 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 Estás viendo paisajes en la oscuridad